No, no, en serio, en serio, hay como psicofonías y escucho voces, una voz con mi mujer, hablando despacio, ¿qué? Ven aquí, mira, haz lo que tengo en la mano, aquí estoy frente a ti. Momento, hay una canción, no, un momento, así nos demanden por derechos de autor, tenemos que poner esa canción, momento, a ver, repite lo que dijiste, Mari. Mari, póntelas. Por favor, Mari, estamos en la presidencia. Se las puso, se las puso, a ver, a ver, a ver, fue a entrar a la reja. Mari. Señor. Y te encierras, y te encierras. ¿Qué pasó? Ay, se quedó ahí. No, se quedó ahí. Ha sido un niño malo, se queda ahí. Está bien, acepto mi penitencia. Es que aquí es donde estamos las esposas que encontró, gracias. No lo quería decir yo Uy, Mari, mira ese joven La toalla ¿Por qué? Se le cayó la toalla a Naullo Bueno Se le cayó la toalla a Naullo Se te cayó Mira, Naullo, aquí hay otro Recoge también ese Se le cayó la toalla a Naullo Con razón yo se dice Que ahí está un Max Steel por ahí ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Ahí está que una de cosas pues No contestó, güey, vamos Un nuevo mapa, sí, Mari Todavía que te instales la versión beta Eso es sencillo, clic derecho en el juego En Steam, propiedades Betas Y ahí le cambias la única opción que hay Y Ya Mariso se demora como 5 minutos Porque son 900 megas No es ni una giga No, son 90 megas 90 megas, sí Entonces 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 aquí te esperamos, Mari Y así el Tellez no quiere admitirlo Mari es mejor que él en Poki Yo sé que sí ¿Cuándo no lo ha admitido? Menos de... No quiere admitirlo por su machismo Menos... Menos 3 grados centígrados, Green Y mi temperatura bajo cero Excelente Temperatudations bajo cedations ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Danos una señal Ay, coma mierda, güey puta Pero yo creo que es un catre y hue puta Seguramente lo sé Voy a llevar cámara Y voy a ver si encuentro el puto hueso Escuché que es muy bueno por aquí Una silla o algo ¿Escuchaste actividad? Sí, escuché No han quitado las alas No han activado los cuadros ¡Ay, la puta perra que lo parió! No, no, no Le tomé foto, le tomé foto Excelente Uy Bueno, bueno, pero ok Ahí está la abuelita Super Super nice No dio más actividad Ah, es que aquí sigue estando la La Ah, puta, pues con razón No, pues claro, si me está valiendo vapor de la Haze Toca es mover Mover todo un poquito Yo creo que va a ser una sombra por ahí, güey Es posible Pero la sombra tiene MF5 Claro que las sombras Siempre al principio botan MF4 Y luego la que sigue No, pero la sombra no tiene temperaturas bajo cero Ah, entonces no MF4 No pasa, no pasa desde MF4 La veo, la veo Apareció en frente mío y aparecía amenazante De hecho, mi crucifijo desapareció Ah, no Aquí está 5 de MF5 Pues para siempre no lo veo 5, 5 de MF, gringui 5 de MF 5 de MF Puede ser Ente o Banshee 5 de MF4 Huellas dactilares, huellas dactilares, gringui O dos veces Ente Huellas dactilares, huellas dactilares Listo Banshee Y yo creo que vámonos porque... Siga, espera, yo creo que me va a meter una matada De estas que son... RICOS De esas que son ricolinas, sí señor Adiós Eh, ¿qué es lo que es, gringui? Un Banshee Madre Este por acá, este por acá Y huellas dactilares Banshee, perfecto Vámonos Siga más Mamona Mamona